Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video, a otro nuevo top Y primero déjame decirte que si eres nuevo, estoy subiendo videos y tops en general absolutamente todos los días Así que compañeros, suscríbete ¿Cómo están chicos? Otro maravilloso día, otro maravilloso top Y venimos con otro video que sé que les va a gustar, o eso espero Antes de continuar con el video, déjame abajo en los comentarios cuál es el anime que más te gustó Y cuál es el anime que podrías decir que menos te gustó Te dejo el reto de que me comentes la palabra amarillo letra por letra sin ser interrumpido, a ver si lo puedes lograr Ahora sí que sí, yo me callo un mes y sin meterle tanto relleno como Naruto, empecemos con el top Debido al maná, el imperio Mizurugi ha visto un gran poder y una prosperidad debido al avance de la tecnología revolucionaria Básicamente es el maná, pero como no todos tienen la suerte de poder usar el poder del maná Y todos aquellos que no tengan la buena suerte de poder usarlo, se les denomina como norma Por gracias al maná, el mundo es un lugar mejor, ya que el maná es básicamente como la magia Lo que ha permitido que todas las guerras, el hambre y demás problemas mundiales se reduzcan casi a cero Por lo cual ahora el mundo es un lugar mejor y tranquilo para todos En esta historia veremos a la primera princesa del imperio Mizurugi, ella vive en un ambiente de paz Y no tiene ninguna preocupación como todos debido al avance que hizo el maná en el mundo Ella es una gran heredera a la corona y todo el pueblo la quiere muchísimo Sin embargo se va a descubrir que la princesa es un norma, o sea básicamente ella no puede usar el maná Así que aquí la princesa básicamente lo va a perder todo, ya que las personas que no pueden usar el maná Son tratados como herejes y excluidos en una isla remota Ahí la princesa se va a encontrar a más chicas que no pueden usar el maná Estas se dedican a pasar su día a día usando armas de combate Mientras atacan a dragones de otra dimensión que atentan con atacar a la tierra Así que ahora que será de la vida de la princesa ahora que está excluida en una isla donde tendrá que pelear con dragones Si quieres saberlo, mira el anime Más de 500 años el emperador Arthus Gas gobernó el imperio Gas de muy mala manera Ya que él se dedicó a realizar experimentos inhumanos con su propia gente Eres un enfermo amigo Pero yo me pregunto, ¿Cómo es que puedo sobrevivir 500 años para gobernar todo ese tiempo? Lógica del anime supongo Pero como dicen por el barrio, todo lo que tiene un inicio también tiene un final Por lo que hay unos héroes que detendrán dicha tiranía Y toda la gobernación de este emperador se irá abajo Ya que él será derrotado por 8 guerreros conocidos como los 8 héroes Esto fue lo mejor que les pudo pasar en la vida en esa época Ya que con la muerte del emperador puso fin a una larga guerra de los 300 años Entre la alianza de las 6 naciones y el imperio Gas Pero después de que acabara la guerra todos se organizaron de una mejor manera Ya que las tierras del imperio se dividieron por la alianza Que más tarde formaría el consejo de las 6 naciones con el fin de traer toda la paz a la tierra Pero vamos con el presente y el prota de esta historia Él es Toru Akura, un ex saboteador de la guerra que actualmente vive con su hermana Akari Pero Toru tiene un gran problema ya que él no puede adaptarse a su nueva vida y era pacífica Ya que él estuvo 5 años en guerra y es por eso que no puede acostumbrarse a una vida pacífica Y por si esto fuera poco, el prota tampoco puede encontrar un trabajo donde pueda utilizar sus habilidades de combate Pero por suerte del destino, al prota se le va a dar una gran oportunidad Ya que él se topa con una chica llamada Chaika Es una chica que está buscando los restos de su padre para darle un entierro digno básicamente Así que Chaika va a contratar al prota y a su hermana para que realicen este trabajo Hace mucho tiempo existió un dragón que aterrorizó y causó muchos destrozos en la tierra Haciendo que básicamente la humanidad entre en pánico Este dragón es conocido como nada más y como nada menos que Bahamut Esta historia se desarrolla en un mundo mágico donde humanos, dioses y demonios conviven juntos Pero como en el pasado todo el mundo tembló debido a este dragón Tanto humanos como dioses y demonios unieron sus fuerzas y así sellaron el poder del dragón Todos trabajaron juntos para evitar la destrucción del mundo Pero apenas pudieron sellar el poder del dragón y acordaron dividir la llave entre ellas para que así el dragón nunca más despierte 2000 años después de que el dragón fuera completamente sellado, el mundo ya está en paz Pero en este grupo no hay nadie que se contente ya que pasa mucho tiempo en el que están en paz Pero todo se va a ir desmoronando poco a poco Ya que los demonios intentan atacar a los humanos porque están cansados de ser tratados como esclavos Y por otro lado están los dioses que están muy enojados porque dicen que los humanos ya los olvidaron Y no los veneran como hacían antes Así que la pregunta aquí es ¿Podrán solucionar todos los problemas de manera pacífica? ¿O este evento será el camino para que el dragón Mahamud despierte de nuevo? Este anime se centra en una academia de magia donde no hay discriminación ninguna ¡Qué bien! Ya que en esta academia enseñan a utilizar la magia a cualquier persona sin tener en cuenta cual de las tres facciones pertenece Ya sea hombres, dioses o demonios Aunque estos tres estén en guerra este no es ningún problema para que puedan asistir a esta escuela de magia Y así poder pulir sus habilidades y aprender las artes mágicas En esta academia encontraremos a dos chicas muy particulares La princesa Anne y la joven Grea Pero la princesa Anne es una chica que tiene algo muy especial Ya que ella es mitad dragón y mitad humano En este anime vas a ver el día a día de estas dos chicas Y como se van a ir desenvolviendo en su escuela y en el mundo de la magia En este anime seguiremos la vida pacífica del estudiante de secundaria Ryuhi Un estudiante de unos 15 años Que tiene una vida normal, con amigos normales, con padres normales, con una escuela normal y con ¡Ah ya! ¡Cállate! El prota de la historia tiene una vida muy común Hasta que su vida se va a convertir en una completa aventura gracias a su prima Eriko Eriko acaba de volver y decide usar sus poderes como controlador de reliquias mágicas Y decide ir a buscarla Tal y como lo hacen sus padres que siempre están de viaje en busca de alguna de estas reliquias ¡Vaya! ¡Qué coincidencia! Eriko se queda a vivir en la casa de su primo Pero esto muy pronto va a cambiar Ya que se van a aventurar a salir a hacer su primera búsqueda de reliquias mágicas Y en eso que salen para intentar encontrar sus primeras reliquias Se topan con nada más y nada menos que con un dragón de fuego Con la forma de una linda chica Esta chica al primer contacto con el prota le agarra un tremendo cariño A tal punto de que la chica ya no quiere separarse ni un instante del prota ¡Ja ja 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 ja! ¡Ah ja! ¡Espera! ¿Lo dices en serio? ¡Déjame reír más fuerte! Es por eso que ahora la chica se tendrá que ir a vivir con el prota y su prima Pero la chica aquí les va a ser de mucha utilidad Ya que ella también les va a ayudar a recolectar reliquias mágicas Así que sigue la vida del prota con su día a día Y cómo va a ser vivir con un dragón que tiene aspecto de mujer En este anime veremos un mundo que se divide especialmente en 7 grandes naciones Donde el uso de dragones les va a llevar a una batalla interminable Así que así sin más pasan 10 largos años de dicha guerra Pasan 10 años de guerra y en la actualidad parece que el mundo se recuperó de esta crisis Pero esto no es así del todo Ya que la tensión que sienten los reinos de los unos a los otros aún existe Ya que Donatia y Kouran son dos países que luchan por su supremacía Pero esto está causando mucho daño al mundo Porque la guerra en sí es constante En medio de la lucha se encuentra el país insular Nilkamui Nilkamui es un país que por muchos sucesos perdió completamente su independencia Pero Red Dragon es el guardián que resguarda este país Y en medio de lo que está pasando este se sale de control total Esto se va a poner fe Ibuki es el prota de esta historia Él es del descendiente directo de la realeza Pero está viviendo en un orfanato Y él se niega a asumir el papel de rey Ya que el prota odia tanto que haya guerras y le gusta la paz Él lo único que quiere es una solución pacífica Sin embargo el mundo caótico no permitirá ese pacifismo cuando la guerra lo esté desgarrando Así que sigue la historia de cómo el país va a tratar de recuperarse de todo lo malo que le está pasando Y poder recuperar su independencia a toda costa Y bueno amigos otro día más cumpliendo con video diario Así que espero que si te gusta esto que estés subiendo video diario Me apoyes mucho con un like, una suscripción, un comentario y que actives la campanita Porque en serio me ayudas un montón También déjame decirte que en alguna parte del video dejaré una palabra secreta Así que tú coméntame abajo en los comentarios de qué palabra se trata Así que sí sin más que decir recuerden comer sus verduras, dormir bien, ver mucho anime, no usar drogas Y lavarse las manos porque si les pasa algo yo me muero porque les quiero mucho Y sin nada más que decir recuerden que yo soy Eric y nos vemos en un próximo video Primera vez que se me ocurre poner la palabra secreta en mitad de la otro Pero si llegaste hasta este punto del video coméntame abajo en los comentarios plátanos verdes ¡Suscríbete al canal!